Buenas tardes con todos, ¿cómo están el día de hoy? Un placer estar nuevamente con ustedes y bueno terminando ya la serie de diferentes talleres que hemos tenido durante todo el año tratando diferentes temas de índole tecnológica digital y esta vez nos toca hablar de algo que me apasiona que como pueden ver acá a mi lado es algo que es muy importante para mí y principalmente la razón por la que Miss Mónica, la directora del área de idiomas en Ricardo Palma, conversamos sobre el tema y tratamos de ver qué se podía compartir con la población estudiantil, vimos que es algo que se puede incorporar más en el área de idiomas, en la dirección de idiomas en la Ricardo Palma y es algo que definitivamente va a tener un impacto muy positivo para todos aquellos que quieren mejorar y que están estudiando inglés con muchas muchas ganas este año y que bueno ya vienen con todas las ganas para el próximo año entonces voy a empezar compartiendo mi PowerPoint mi presentación entonces para empezar vamos a vamos a hablar un poco vamos a tener una pequeña introducción con estas imágenes de personajes personajes más o menos famosos creo que la mayoría de ustedes conocen a estos personajes entonces la pregunta que tengo por ustedes para empezar antes de mostrarles la agenda que tengo para la presentación es que tienen en común estas personas sé que ustedes conocen a la mayoría no tenemos a Bill Gates uno de los empresarios más importantes del mundo tenemos a la señora Angela Merkel de Chancellor of Germany la la canciller de Alemania que ya está pasando al área del retiro va vamos a tener va a haber otro canciller en Alemania ha estado 16 años en ese en ese puesto tenemos al señor Ido Musk como ustedes saben el creador de Tesla y del SpaceX ¿no? la empresa de transporte espacial y tenemos finalmente a Malala la ganadora del premio Nobel en el 2014 que sufrió el atentado de parte del talibán no le dispararon en la cabeza ella sobrevivió a ese ataque y luego se volvió la portavoz de en defensa de la educación sobre todo para chicas no en el medio oriente que lamentablemente no llegan a tener educación completa y acceso a a desarrollo literario entonces literario perdón que tienen en común que me pueden decir ustedes estamos acá viendo lo que puedan compartir en él en el chat muy bien gracias Eliana que linda nos dice que han aportado mucho a nuestra sociedad y es cierto estas personas son exitosas y no solamente han crecido ellos individualmente pero han aportado ¿no? y han hecho crecer a nuestra a su sociedad respectivamente ¿no? y de manera global pero algo que tienen en común y es algo relacionado a la presentación del día de hoy es esto que ven acá los libros el señor Bill Gates según un reportaje que salió este año que lo pude leer él lee aproximadamente 50 libros al año la señora Angela Merkel como ustedes saben ella bueno si ya han leído su biografía ella fue muy estudiosa desde muy pequeña completó sus estudios en física y obtuvo su grado de doctorado en física en química cuántica y muchos atribuyen su éxito ¿no? en la política porque el amor por la lectura de investigación y análisis la volvió uno de key players como decimos en inglés de esas personajes claves ¿no? para todas las decisiones políticas que tuvo que realizar en Alemania y la Unión Europea el señor Elon Musk también en su biografía si uno la lee va va a encontrar que a los nueve años ya había leído libros como el señor de los anillos el hobbit y la enciclopedia británica entonces él dijo en una en entrevista yo fui educada por libros e incluso no hay testimonios que dicen que pasaba 10 horas al día leyendo de pequeño entonces esto y igual con Malala su papá tenía amor por los libros y desde muy pequeñita le leía a ella su papá el papá de Malala tenía la ilusión de crear una una pequeña escuela porque lamentablemente no hay acceso a educación en Pakistán entonces ese era su sueño y leyendo él no pudo hacerlo pudo lograrlo y así fue que su hija pudo llegar a tener niveles altos de educación que muchos de sus contemporáneos no podía no entonces ella también desarrolló amor por la lectura de su papá y a la educación también a tal punto de que bueno como les comenté en el 2014 ganó el premio nobel de la paz por toda su contribución a través de su blog a través de sus entrevistas y a través del apoyo que ella dio a través de su de la forma en cómo ella se expresaba sobre la protección a las a las chicas y la protección al derecho de la educación para las mujeres allá en Pakistán entonces estas personas que son muy importantes para la sociedad comparten algo que es muy importante para mí muy importante sé que muy importante para muchas personas para mí Mónica por ejemplo lo es y es el amor por la lectura esas personas que son tan importantes en diferentes áreas no en el área tecnológica en el área de la física de las ciencias en en diferentes ramas hay muchas personas que han sido muy exitosas y comparten este amor por la lectura y han alcanzado éxito de diferentes formas más en diferentes ramas podemos decir que es una de las cosas que caracteriza caracteriza a personas que llegan a tener éxito en diferentes niveles de repente no van a ser como ido más que llegan a crear una empresa de transporte espacial pero si van a tener o definitivamente se puede decir que personas que tienen metas para lograrlas pueden tener ese común denominador que también tienen estos cuatro personajes que presentado que es el amor por la lectura entonces si uno lee y mantiene el hábito de la lectura según lo que hemos visto en la evidencia de la vida de personas famosas la vida de personas que tal vez le rodean a ustedes mismos podemos llegar a éxitos no solamente económicos como ya mencioné o profesionales o de repente en en otras en otras áreas pero en general en general la evidencia y la investigación han demostrado que la lectura tiene bastante poder bastante impacto 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 muy alto y muy significativo en el desarrollo de las personas en la área académica y en el desarrollo general no social de los alumnos entonces vamos a trabajar cuatro temas que es el impacto de la lectura en la mente primero luego en el desarrollo como les comentaba en algo de forma general vamos a verlo luego vamos a pasar un poco ver lo que nos muestra en algunas estadísticas sobre problemas que hay con la lectura y luego para terminar algo que es muy importante especialmente para todos los que son alumnos de inglés que como la lectura les va a poder ayudar a mejorar y aprender inglés mejor entonces para comenzar en la parte nosotros sabemos que tenemos que tomar decisiones en todo momento verdad y para eso tenemos que estar nuestra mente nos ayuda mucho si tenemos una capacidad cognitiva buena tenemos la capacidad de tomar decisiones rápidas vamos a poder salir adelante y lo lo que las quiero más o menos presentar en esta parte es cuánto la lectura puede influenciar en la actividad mental y las conexiones mentales o las conexiones que nosotros podemos hacer como ustedes saben nosotros tenemos aproximadamente bueno para los alumnos de medicina yo tuve la ciclo en uno de los ciclos anteriores dos alumnos de medicina y muy apasionados por su carrera por lo que estudiaba entonces yo sé que hay alumnos que están en el estudiando inglés en la universidad que están llevando otras carreras y muchos de ellos son estudiantes de medicina nosotros sabemos que es más o menos 86 mil millones de neuronas que tenemos y son células eléctricas sabemos que cuando están juntas crean vías neuronales o lo que en inglés conocemos como neurological pathways y constantemente están enviando electricidad con información creando nuevas vías neuronales y eso conforma nuestros pensamientos nuestras emociones y nuestros sentimientos también esto es algo de conocimiento general que muchos de ustedes lo saben que de repente estamos recordando un poquito de lo que aprendimos en el colegio tenemos cuatro lóbulos tenemos el lóbulo frontal que está relacionado con la calificación la coordinación ejecución y control de la conducta articulación del lenguaje y regulaciones de emociones tenemos al lóbulo parietal información sensorial que está relacionado con todo lo que tiene que ver con la información sensorial que proviene que proviene de las partes del cuerpo el tacto la temperatura el dolor la presión el lóbulo temporal encargado de la memoria y el reconocimiento de patrones en los datos provenientes de los sentidos y finalmente el lóbulo occipital que nos manda información sobre la visión hacia otros lóbulos todos estos todos estos todas estas partes nosotros sabemos que son muy importantes para nosotros para nuestras actividades y nuestras funciones en todo momento pero sabemos también que nosotros como tenemos que tomar decisiones en todo momento de nuestra vida podemos hacer una distinción entre las actividades que hacemos normalmente como el hablar por ejemplo y cómo trabaja nuestra mente cuando tenemos que leer por ejemplo cuál es la diferencia cuál es la diferencia entre los procesos o la actividad mental la actividad es la carga mental que tenemos cuando estamos hablando y cuando estamos leyendo por ejemplo para darles para darles un ejemplo ya que revisamos los lóbulos en la mente si tú ves una imagen por ejemplo en el caso de esta figura si tú ves a un perro tu óvulo occipital te va a hacer reconocer la imagen no la información va a viajar hacia la parte hacia la parte posterior de tu cerebro y luego va a viajar hacia la parte posterior para mí y mientras que viaja va va a traer o va a coleccionar o va a tomar diferentes puntos de tu memoria y va a tocar diferentes puntos de tu memoria y va a llegar a esta parte azul que es relacionada al lenguaje en la parte frontal y en la parte que vemos roja que le llaman brocos ahí vamos a encontrar o en esa parte es donde te vas a encontrar la forma de decirlo ya ya reconociste que se llama perro pero para poder decirlo no se tiene que conectar la parte que vemos acá roja y aparte de eso para la motricidad y movimiento de tus músculos la lengua tienes que también tiene que haber la conexión de esta parte verde esa franja verde que vemos acá no entonces este este trabajo o este proceso pasa cuando nosotros tenemos que hablar no vemos algo o tenemos una idea y nuestro cerebro busca las palabras que tiene que decir y se esfuerza no obviamente la parte motriz es importante para poder decirlo para como yo en este momento que les estoy comunicando información pero otro punto importante antes de pasar al contraste es que esto es algo de lo que nosotros podemos hacer sin necesidad que nos enseñen el cerebro está capacitado para aprenderlo si está rodeado o recibe la exposición y del idioma un niño expuesto a cualquier idioma va a poder aprender a hablar sin ser enseñado a hablar directamente sin recibir clases de habla sin embargo eso no pasa con la lectura si una persona no ha recibido instrucción de la lectura si no ha recibido clases para leer por más que uno le pongan la palabra perro o le muestre la imagen no lo va a poder decir no lo va a decodificar cuando se hacen scans o resonancias magnéticas del cerebro cuando está leyendo se puede ver que las partes activadas del cerebro son mucha más muchísimas más comparadas a las partes del cerebro que yo les les mencioné que toman parte cuando uno tiene que hablar entonces solamente con este pequeño contraste podemos ver que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo mental más importante o más no de repente importante pero es un esfuerzo mayor mental cuando tenemos que aprender a leer nos va a esforzar mucho más muchas más partes de nuestro cerebro están envueltas cuando tenemos que leer y eso es importante porque cuando vimos al principio en una de las partes iniciales nosotros tenemos todos estos lóbulos que trabajan conjuntamente para que nosotros podamos ser personas que se desenvuelven de manera eficaz en la sociedad entonces si tú quieres tomar decisiones buenas quieres tener una buena coordinación buena ejecución tu lóbulo frontal tiene que estar ejercitado para que en el momento adecuado no pueda tomar una decisión correcta pueda discutir un punto pueda negociar pueda explicar dar razones pueda comparar y escoger entonces para que puedas apoyarte en tu lóbulo frontal y puedas tomar buenas decisiones necesitas o necesita tu mente tener un entrenamiento un ejercicio ya que la lectura demanda que diferentes partes incluyendo la parte frontal de la corteza frontal se activen la lectura ya te está ayudando desde el momento en que tú comienzas a forzar tu mente a leer ya te está ayudando a ejercitar esa parte frontal en la parte de la corteza frontal que te da toda esa lo que necesitas verdad para poder tomar decisiones correctas y estar preparado para las demandas del día al día del trabajo de la universidad bueno y lo interesante que los investigadores han visto y eso quería mostrarles en un momento es que hay mucha más actividad mental cuando la lectura es de un tipo específico no es cuando es una lectura por estudio necesariamente o por un periódico o por leer no artículos relacionados al trabajo o artículos relacionados a tu carrera si vas a tener una actividad mental mayor cuando lees periódicos o revistas pero principalmente según las investigaciones hay mucha más actividad o conectividad al cerebro cuando lees libros de ficción lo que conocemos como novelas o cuentos y te voy a comentar en la siguiente parte les voy a comentar una de las investigaciones que salieron bueno ya hace un tiempo en el 2013 acerca de eso precisamente de cómo libros de ficción influyen directamente en la actividad cerebral y una de las razones por la que eso pasa es porque una novela o un cuento es muy rico en diferentes áreas tú por ejemplo si tú has leído el libro los miserables y empezaste conociendo al personaje principal y viste como que por su pobreza tuvo que robar bueno tuvo que robó mejor dicho robó fue llevada a la cárcel pero al salir de la cárcel y no tener ayuda nadie lo quería ayudar nadie le quería dar trabajo un obispo le dio trabajo y encima que le dio trabajo él le robó y se está escapando para con todo lo que le había robado el obispo lo perdonó y gracias a ese perdón o esa redención que le dio el obispo él se convirtió en ya más allá se convirtió una persona de bien y esto más o menos está sucediendo si han leído el libro en una época muy muy agitada políticamente no en francia Jan Baljan se convierte en el héroe de la historia si ustedes han leído se enamoran de Jan Baljan porque no solamente es alguien que se transforma completamente desde haber sido un criminal resentido social a ser el héroe alguien que producía para el país tenía una empresa sino que también de desprendimiento y de ayuda apoya a esta chica Fantín que lamentablemente presa de esos de la juventud ella queda embarazada y no tiene que dejar a su hijita encargada para que la cuiden y ella tiene que trabajar pero en un momento en que se enteran que tenía su hija pierde el trabajo entonces él por compasión le promete que cuide a la hija entonces la historia es tan tan rica que ese personaje Jan Baljan el héroe de la historia hace tantas cosas y de manera heroica ayuda a tantas personas sacrifica su vida por la Cosette que no es su hija Cosette se enamora y después se va a la D lo deja a él y durante toda la historia las personas que lo han leído saben o de repente solo han visto la película pero saben que hay un némesis de Jan Baljan que lo persigue durante toda la historia porque sabe que él es culpable y que debe en un momento en que se escapó porque hay una parte de la historia que no les he contado pero hay un personaje que como les decía Javier siempre lo quiere atrapar pero en un momento crucial justo durante esa revolución política social que hay en Francia a punto de morir Javier Jan Baljan también lo salva y salva también al novio de su hija adoptiva Cosette y todo esto al final las personas que lo saben lo admiran a Jan Baljan le dan todo el amor que se merece y muere feliz muere con una vida como les decimos llena plena pero todo eso lo que yo les estoy contando en este momento yo no lo he vivido yo no he pasado todo lo que pasó a Jan Baljan pero lo sé por haber leído la historia y lo que yo no he hecho las cosas o no he tenido la vida de Cosette por ejemplo que fue la hija adoptiva que sufrió tuvo que trabajar la hicieron trabajar desde niña pero sí tengo las imágenes en mi mente de una niña trabajando por cómo lo describió el libro no entonces eso que eso que hace un libro de ficción todo lo que te da en términos de personajes acciones de los personajes sentimiento de los personajes conversaciones, discusiones, argumentos, argumentos, negociaciones, persuasiones de los personajes, secuencia de eventos en la historia personas que se separan, personas que sufren, personas que están muy contentas entonces toda esa mezcla es algo muy rico que te da el libro, que te da el libro de una novela en ficción y hace que tu cerebro trabaje, trabaje mucho durante la lectura a pesar que tú no te des cuenta entonces una de las cosas que muestra, una de las investigaciones que revisé fue que por ejemplo en esta imagen creo que pueden ver mi mouse en esta imagen, este escaneo del cerebro podemos ver una parte, podemos ver las partes que están coloreadas de rojo, azul y verde que muestran a la persona haciendo el movimiento real entonces la parte azul es cuando la persona está realmente pateando y así se pone en el scan se puede ver que esa parte se activa o trabaja cuando la persona está pateando cuando la persona verdaderamente está usando el dedo, la parte, esas partes rojas se activan y cuando la persona por ejemplo está usando movimientos de la boca las partes verdes que vemos acá también se activan esto pasa en movimientos reales pero cuando alguien está leyendo lo que otra persona está haciendo si yo leo que alguien está pateando si yo leo que alguien está apuntando con el dedo o si leo que alguien está masticando las mismas partes de mi cerebro se están activando a pesar que yo no estoy haciendo la actividad eso nos indica que podemos transportarnos o podemos sentir o podemos experimentar en cierta forma por lo menos en el nivel cerebral los mismos movimientos musculares las mismas acciones que la persona real que hace los movimientos lo hace entonces esto que se descubrió fue una de las razones por las que comenzó a haber más motivación o más refuerzo para la lectura en diferentes países en Estados Unidos por ejemplo hubo un estudio en el 2013 en la Universidad de Emory unos investigadores de Nueva York ellos cogieron a 19 alumnos aproximadamente y les hicieron unos lo que decimos MRIs resonancias magnéticas unos días antes del estudio y días después del estudio y el estudio consistía en 9 días en los que los alumnos tenían que leer el libro Pompeii de Robert Harris basados en la erupción del volcán ¿no? ¿no? ¿se recuerdan esa parte histórica? es algo histórico que realmente sucedió pero en el libro es algo es ficción ¿no? historical fiction lo que decimos en inglés historical fiction tiene hechos reales que sí sucedieron pero con una trama de ficción ¿no? de un romance entonces los alumnos que estuvieron en la investigación tenían que leer partes una parte asignada de más o menos 30 páginas en las noches ¿no? durante 9 días y previo a esto tuvieron sus resonancias magnéticas de su ¿no? de su cerebro como unos 5 días antes y después de las de haber leído también tuvieron sus resonancias magnéticas entonces lo que mostró el estudio fue que después de haber leído la actividad o ¿no? todas todas las partes del cerebro que parecían activas después de haber leído la mañana siguiente después de haber leído se mantuvieron ¿no? los alumnos pudieron mantener ese tipo de estar alertas por ejemplo ¿no? de tener todas estas conexiones o este alto nivel de conexión cerebral pudieron mantenerlo después de haber participado y con este estudio concluyeron que efectivamente el leer libros de ficción es muy importante para las funciones del cerebro por lo que ya vimos ¿no? que hace que diferentes partes del cerebro se activen como si viviéramos la acción como si viviéramos lo que los personajes hacen a pesar que no lo estamos haciendo y eso crea crea otra teoría la teoría de la mente en la que muchas personas que leen ¿no? muchos libros de ficción desarrollan empatía porque aprenden o a través de la lectura y entender los personajes de las lecturas de las novelas aprenden a sentir como otros sienten ¿no? aprenden a pensar o a razonar a discutir como otros y lo están viviendo a través de la lectura sin realmente experimentarlo pero en momentos en que tienen que ser empáticos o tienen que entender a las otras personas es mucho más fácil entonces la empatía puede ser resultado de una persona que ha leído bastante y sobre todo como estamos hablando en el rubro de ficción ¿no? obras literarias cuentos novelas entonces como les comentaba y si ustedes van a internet bueno en el powerpoint tengo los enlaces de la investigación si ustedes quieren darles una revisada pueden ver ahí las imágenes de los escaneos del cerebro y la explicación de cómo fue la investigación pero entonces para pasar a la otra parte del impacto de la lectura ahora en nuestro desarrollo a pesar de que hay investigaciones como esta que demuestran que leer una novela es muy importante para el cerebro no solamente porque es bonito saber la historia o para relajarnos sino porque tiene realmente un impacto muy positivo en tu actividad cerebral a pesar de toda esa evidencia que podemos decir que es abrumadora en nuestro país los resultados o la forma en que leemos o lo que muestran los números acerca de el hábito de lectura que tenemos es muy triste ¿no? como ustedes saben hay una prueba de PISA cada ciertos creo que cada tres años hay una prueba y la prueba mide se basa en lectura matemática y ciencias y está dada a un número uno se escoge un número de alumnos que participen de esta prueba y diferentes países también de la región participan en el 2018 nosotros seguíamos según los resultados seguíamos como entre los últimos acá Perú está en el puesto 64 de los 77 países y se mantiene desde el 2015 la comprensión lectora promedio fue un puntaje de 401 que hay que muestra mejoría comparado al 2015 pero aún así estamos muy por debajo de otros países de nuestra región como Chile Colombia en Brasil entonces lamentablemente tenemos una realidad muy triste en cuanto a la lectura como país sabemos que eso es solo una muestra los resultados muestran de algunos colegios sabemos que hay colegios que tienen niveles de lectura muy altos pero los que son escogidos para la prueba PISA han arrojado estos resultados y si algunos se han preguntado alguna vez qué es la prueba PISA o qué es el OCDE si van a Google y buscan ¿no? qué es la OCDE o qué es PISA de qué se trata la prueba PISA ahí van a poder leer que la OCDE es la organización para la cooperación y el desarrollo económico pero dan una prueba de matemáticas lectura y ciencia y uno se pregunta ¿pero por qué una organización así para la cooperación y el desarrollo va a dar a los colegios o de los países ¿no? de la comunidad este tipo de prueba ¿no? la prueba PISA corresponde con las siglas del programa según se enuncia programa Program for International Studying Assessment programa para la evaluación internacional de alumnos y es la prueba PISA es un proyecto que nació de la OCDE entonces la OCDE tiene como objetivo lograr la máxima expansión posible de la economía quiere contribuir a una sana expansión de la economía de los países miembros y a la expansión del comienzo mundial quiere que el país progrese ¿no? pero ¿cómo está la lectura relacionada a esto? ¿cómo es? ¿cuál es la relación? si ustedes se pueden analizar un poco y bueno si buscan la información de PISA que también se le vamos a dejar en el PowerPoint la prueba PISA está diseñada como lo podemos leer para conocer las competencias las habilidades la pericia y las aptitudes de los estudiantes para analizar resolver problemas y para manejar información para enfrentar situaciones que les presentarán en la vida adulta y que requerirán de tales habilidades entonces una prueba de lectura que parece de repente a simple vista no relacionada con el desarrollo económico de un país sí tiene como objetivo determinar si tú tienes la habilidad o vas a tener la habilidad la pericia la aptitud para resolver problemas para manejar información para enfrentar situaciones entonces esto nos da un indicador de que es efectivamente cierto que no solamente como lo vimos en personajes que amaban la lectura y que fueron muy exitosos sino que también en un nivel económico como lo pone la OCDE y los objetivos de PISA la lectura sí está relacionada con las habilidades si uno lee más va a poder podemos deducir que va a poder tener más habilidades más pericia más aptitudes para analizar y resolver problemas porque la lectura es una de las cosas que evalúa PISA y es uno de los elementos que ha puesto ahí la organización del desarrollo económico para los países entonces es un indicador si tú lees y tienes buenos resultados tienes buenos resultados en tus exámenes en tus pruebas de lectura es un indicador de cuán exitoso puede ser en tu desarrollo según nos muestra PISA las pruebas y según la creación de esto porque lo han creado envisionando eso lo han creado bajo la premisa de que si tú demuestras en una prueba de lectura que sacas un resultado alto en tu prueba de lectura estás demostrando que tienes estas habilidades tienes habilidades que te van a ayudar a desarrollarte y ser exitoso entonces eso si tú eres exitoso en tu comunidad eso puede repercutir en tu sociedad en el país etcétera otra de las cosas que lamentablemente nosotros tenemos que lidiar y ahora ya les puedo hablar un poco más a los que están conectados como profesores es que nosotros sabemos ya hemos visto que la lectura nos va a ayudar mucho a conexiones cerebrales nos van a ser más ágiles mentalmente ejercitar partes de cerebro que nos van a ayudar a tener más decisiones mucho mejores pero lamentablemente la realidad con la que nos chocamos en el Perú es que solo el 35% de los peruanos lee libros 65% de los peruanos según este estudio que realizó el Centro de la Fundación de Lectura de Latinoamérica y del Caribe según ese estudio nosotros estamos estamos altos en el puesto de personas que no leen de países que no leen entonces eso nos indica que a pesar de todos los beneficios que podemos alcanzar en el Perú no nos vamos a encontrar con amor por la lectura y eso se puede deber obviamente a que no tenemos los recursos tampoco no tenemos bibliotecas equipadas donde podamos encontrar libros que nos ayuden a desarrollar el amor por la lectura tal vez muchos de nosotros queremos y tenemos por ejemplo todo el deseo de tener libros de leer pero no tenemos acceso a libros es una realidad también que nosotros pasamos en el Perú muchos que venimos de colegios por ejemplo privados pequeños sabemos que bueno en mi caso yo tenía una vengo de una escuela privada pequeña de mi distrito y nosotros teníamos nuestra biblioteca pero no tenía muchos libros los libros que yo pude leer de no de pequeña en mi casa eran de mi familia de mis tíos de mis padres libros que ellos ya tenían en sus colecciones pero de la biblioteca de mi colegio no teníamos no teníamos muchos libros y es una realidad que creo que compartimos muchas personas que no tuvimos muchos libros como se ve en otros países que sí las bibliotecas están llenas de libros de toda clase de títulos de toda clase de géneros clásicos contemporáneos etcétera entonces ahora para para continuar y pasar al lado de lo que nos atañe directamente a nosotras en el centro de idiomas es cómo la lectura puede ayudarnos a los profesores de inglés a los alumnos de inglés conectando la información que tenemos la realidad triste que tenemos de que nosotros nosotros no somos considerados un país que los profesores de inglés nos encontramos los alumnos de inglés nos encontramos con esta realidad entonces lamentablemente hay una transferencia sin querer de ese hábito al inglés si somos en general una nación que no lee entonces hay profesores que no leen y hay alumnos que no leen y el momento de llegar a una clase de inglés esos hábitos vienen naturalmente ahora muchos sabemos que para los alumnos de inglés llegar a niveles estandarizados es muy importante como profesora yo tuve que mostrar que tuve un nivel de C2 que según el marco común europeo nos dice que es el más alto es el nivel avanzado más alto para poder enseñar a otras personas yo tuve que demostrar ese nivel y muchos profesores tenemos que demostrar ese nivel a través de una prueba estandarizada internacional que viene de país donde se crea puede ser Estados Unidos puede ser Inglaterra puede ser hay algunos que son creados en México pero los exámenes internacionales vienen creados por asociaciones o por universidades que tienen bueno prestigio y que tienen acreditaciones y eso es lo que nos avalan nosotros y podemos demostrar ante una institución para poder trabajar como profesores y lo mismo sucede con alumnos cuando quieren viajar a otro país para hacer un posgrado tienen que mostrar que tienen un nivel según el examen TOEFL que les pide la universidad a la que quieren ingresar o si es en Europa tienen que mostrar el examen IELTS o en Australia por ejemplo tienen que tomar el examen IELTS y demostrar que llegan a un nivel 6.5 o 7 para poder tomar un posgrado en la universidad de allá si un alumno de universidades como la San Ignacio para poder sacar tu bachiller te piden tener o el FCE que es el FIRST o el ADVANCE y eso quiere decir que tienes que mostrar que has llegado a este nivel de inglés para poder tener tu título universitario entonces el peso que ahora está teniendo el inglés y alcanzar niveles altos de inglés ya es mucho más grande comparado al pasado necesitamos como profesores y alumnos tener metas que ayuden a nuestros alumnos a llegar a niveles o alcanzar niveles altos de inglés que les pueda ayudar a continuar desarrollándose a obtener sus títulos a poder envisionar una carrera o un posgrado afuera obtener mejores trabajos una vez tuve que preparar un alumno que quería necesitaba tomar el CAE o el CAE el CAE para poder tener una promoción un ascenso perdón en el trabajo un promotion un ascenso en el trabajo y lo pudo lograr pasó el CAE sacó el puntaje debido y obtuvo ese ascenso en el trabajo entonces el inglés está directamente relacionado puede estar directamente relacionado con tu avance académico como también tu avance profesional e incluso bueno eso financiero hacer ascendido también significa ganar más entonces si tienes tú como alumno la meta de llegar a niveles altos de inglés mostrar tu nivel de manera estandarizada necesitas estudiar inglés con un plan con un buen plan la universidad en Ricardo Palma tenemos nosotros nuestros cursos basados en este marco común europeo y ayudamos a nuestros alumnos a llegar a estos niveles pero el aliado más grande que tenemos no solamente por los que le mostré las investigaciones anteriores sino por lo que ya hay también como trabajo de investigación en el campo de inglés el mejor aliado es la lectura entonces vamos a empezar con lo que pasa en nuestro país nosotros ya estamos considerados como un país que tiene el nivel muy bajo muy bajo de inglés estamos con un puntaje 50.22 según la empresa English First en el 2016 y en el 2020 ellos hicieron una pequeña prueba y salimos como uno de los países más bajos entonces todo esto que les estoy diciendo es solamente para otra vez repetirles que ese héroe que podemos tener que nos va a ayudar a llegar a altos niveles y que nos va a ayudar también a subir no solamente individualmente sino a nivel nacional es la lectura la lectura puede ser ese héroe cuando decimos oh ¿quién podrá ayudarnos? es la lectura definitivamente y en inglés tenemos una frase que dice put your put your money where your mouth is que significa que hagas vida lo que crees si tú crees que la lectura te puede salvar si tú yo por ejemplo si yo estoy convencida de que es la lectura la que me va a dar toda la ayuda o todo el apoyo que necesito ¿no? a nivel cognitivo a nivel de condiciones cerebrales que necesito para desarrollarme entonces voy a hacer algo al respecto voy a tratar de conseguir libros voy a ver cómo puedo llegar a tener más libros cómo puedo leer más libros y qué significa qué libros puedo leer en inglés si necesito aprender más inglés entonces si ustedes se convencen si esta presentación les está ayudando ya a convencerse de que la lectura va a ser su mejor aliado en su aprendizaje de inglés yo les voy a dar al final unas ideas de dónde pueden conseguir o pueden comenzar a buscar libros que les van a poder ayudar en su aprendizaje una de las razones por la que la lectura es el héroe de la historia en el aprendizaje del inglés es porque ayuda tiene un impacto directo en el aprendizaje de un idioma extranjero y esto esta investigación la investigación que les voy a mostrar primero data de 1983 ya hace más de 30 años ya es ya estaba ya se estaba estudiando este impacto en este pequeño estudio que se realizó se dividió uno de los colegios se dividió un colegio en dos grupos un grupo era de control más o menos 250 estudiantes y el otro grupo más o menos 340 de diferentes grados cuarto y quinto un grupo siguió la instrucción regular con su libro de inglés por ejemplo Wordlink y el otro grupo recibió su libro de instrucción con su profesor obviamente pero aparte de eso recibieron una cantidad de 250 ejemplares de libros de diferentes géneros de diferentes temas todos ilustrados o ilustrados y siguieron con su profesor diferentes métodos para trabajar los libros uno de los métodos era que un cuarto ¿no? tres cuartos eran para la instrucción en inglés formal pero un cuarto de toda la currícula que se seguía tenía que ser dedicado para los libros y eso se traducía aproximadamente en una o dos horas a la semana ellos podían escoger tenían que leer aproximadamente un número de páginas por semana también y dentro de la metodología también estaba la opción de que los alumnos podían escoger los libros si ellos empezaban cogían un libro no les gustaba lo podían dejar y podían coger otro entonces había bastante autonomía en ese sentido y no tenían tampoco que contestar preguntas o tomar exámenes sobre los libros leídos solamente hablar sobre los libros entonces al terminar los ocho meses de este trabajo de la investigación se les tomó el examen regular que viene con el libro y los resultados fueron positivos para ambos grupos pero la mayor diferencia se vio en que los alumnos del grupo experimental con los 250 libros que habían tenido los 250 libros de diferentes temas ellos lograron duplicar sus resultados en la sección de lectura y en la sección de audio o de listening del examen y como la diferencia fue el doble entonces esta investigación no continuó y después se fueron en los 20 meses igual los resultados salieron mucho más que el doble en la segunda vez que se vieron y desde ahí comenzó bueno no desde ahí pero en general esto fue una de las investigaciones que comenzó a reforzar la creación de libros que ayuden a los alumnos que se puedan integrar a un programa de inglés para ayudar a los alumnos a aprender y tener mejores resultados en sus exámenes no solamente para tener resultados en sus exámenes sino en general para aprender más porque los resultados también mostraron que esos alumnos hablaban mucho más hablaban mucho más que los que habían estado en el grupo de control entonces las condiciones son las características que les mostré de este estudio que se llevó a cabo nos muestra un tipo de lectura no es la lectura que tal vez estás pensando tú que vienes de la universidad que tienes que leer tus separatas tienes que leer los artículos para hacer tu tarea o para hacer tu monografía tienes que leer tesis etcétera no es exactamente ese tipo de lectura es la lectura en la que hay bastante bastante oferta es la lectura el tipo de lectura en la que tú tienes tantas opciones que puedes escoger lo que tú quieras tú escoges es el tipo de lectura en la que tú te sientas y escoges en qué momento te sientas para leer y cuánto tiempo tú quieres leerlo también es el tipo de lectura que no te pide exámenes y que sí es el tipo de lectura que tiene una guía ¿no? en cuanto a tenerlo dentro de un programa se trata y esa es la lectura extensiva se llama así en inglés la llamamos extensive reading en español no se conoce mucho como lectura extensiva sino como lectura por placer también y como comentábamos al principio está relacionada con leer ficción recuerdan que les mostré los resultados de la investigación de cómo afecta leer ficción al cerebro cómo ayuda a las conexiones entonces de igual manera hay cantidad de investigaciones que muestran que la lectura extensiva basada en leer ficción ayuda de manera significativa increíblemente a alumnos de idiomas especialmente en inglés no hay muchos muchas lecturas no hay mucho material lectura extensiva en otros idiomas como en el inglés entonces si nosotros queremos saber más sobre qué se trata la lectura extensiva podemos ir a la fundación que la crearon estos señores Richard Day y el señor doctor Richard en si son dos Julian Bamford perdón Richard Day y Julian Bamford de la universidad de Shonan ellos crearon esta fundación en el 2004 y lo que tratan de mostrarnos ahí es enseñarnos qué es exactamente la lectura extensiva cuáles son sus beneficios para los estudiantes de inglés y cómo se puede implementar en una institución nos muestran diferentes características de la lectura extensiva una de las características importantes es que los alumnos deben leer libros entretenidos y rápidamente para darles un ejemplo este es un libro que se llama se llama The Hunt for Jack the Ripper este libro en español es La búsqueda de Jack el Destripador es un libro que parece de thriller ¿no? de suspenso y si uno ve las ilustraciones si no has leído la historia no has escuchado la historia te puede crear mucha curiosidad entonces si eres de las personas que les gusta los misterios o les gusta todo lo que tiene que ver con historias de policiales o detectivas este libro te va a entretener y porque solamente al ver esto uno se puede dar cuenta que es un libro que se puede leer rápido obviamente solo si tú estás en este nivel ¿no? este libro ha sido creado para alumnos de España principalmente para alumnos aquí dice bien claro del bachillerato entonces el libro en sí te da un rango de nivel en el que vas a poder leerlo rápidamente si es que para ti es entretenido algo como Jack the Ripper pero si no te gusta por ejemplo leer cosas de suspenso tienes el libro The Boy in the Striped Pajamas El Niño de la Pijama Rayas muchos de ustedes tal vez han escuchado de la historia pero la puedes leer también y el libro el original es mucho más grande este libro ha sido condensado aproximadamente 11 mil de 11 mil a 14 mil palabras para una persona perdón 120 palabras que debes conocer para una persona que está en nivel principiante entonces una persona que ha terminado sus 200 horas o 340 horas de instrucción o de aprendizaje puede leer este libro también a mí particularmente no me gustan los libros tristes entonces yo cuando vi las opciones escogí este libro que les conté al comienzo la historia de Malala Yusufi de la historia de la chica de Pakistán que fue atacada por el talibán en un bus la dispararon en el cerebro y esta historia la cuenta de a pesar de eso ella fue fue llevada a un hospital la operaron y sobrevivió y desde ese momento no tuvo mucho más valor para contar su historia entonces para mí fue muy entretenido obviamente yo soy profesora entonces le pude leer súper rápido pero está en el nivel a 1 que son 700 palabras si tú ya has estudiado con nosotros aproximadamente has llevado con nosotros tu primer nivel vas a poder leer este libro sin problemas si te gustan las historias reales las historias que no son completamente ficción sino te llevan a la vida de la persona de biografía este libro definitivamente te va a gustar entonces esa es una de las características de lectura extensiva que tú como estudiante te enganchas tú escoges lo que quieres leer y por ende lo puedes leer rápidamente por haberlo leído rápidamente tu velocidad al leer comienza a incrementar tu fluidez lectora comienza a incrementar y como lo vimos al principio la actividad mental que tu cerebro hace para leer al hacerlo rápido comienzas a crear algo que todos conocemos como automaticidad lo que pasa cuando aprendes a manejar la bicicleta el primer día te caes al segundo no tanto el tercero pero el cuarto día ya no piensas que estás manejando ya lo puedes hacer de una manera mucho más automática entonces los procesos cognitivos que te ayudan que generas mentalmente cerebralmente cuando estás leyendo los vas a poder realizar mucho más rápido y vas a poder también recordar vocabulario mucho más rápido porque has leído por ejemplo 700 palabras en inglés rápido dos o tres veces que has leído dos o tres de estos libros en uno o dos meses esa facilidad que te da la lectura extensiva con este tipo de libros te va a ayudar mucho para crear esa automaticidad y fluidez en el idioma otra de las características de la lectura extensiva es que por leer rápidamente puedes alcanzar los estándares que normalmente se tienen para la lectura que son 150 200 palabras por minuto claro que niveles más bajos en niveles de alumnos el primer nivel el nivel principiante es un poquito menos pero el estándar es 200 palabras por minuto alumnos que leen este tipo de libros y lo comienzan a subir en el nivel de los libros o sea después de haber leído el nivel a uno pasan al siguiente a dos pasan al B al B1 al B2 esos alumnos ven estos incrementos en su rapidez lectora otra cosa que nos da la lectura extensiva como les mencioné es que comienza a haber una pasión o un disfrute que nos lleva a leer otra vez después de haber terminado este libro y haber aprendido de todo lo que pasó Malala y cuánto ella ayudó a las chicas en el Medio Oriente yo quise leer más sobre ella me fui a buscar más información lo disfruté mucho después busqué otro libro que podía podía leer y sin querer a veces porque te gusta tanto la historia puedes pasar una o dos horas leyendo y eso obviamente como ya lo vimos te ayuda grandemente y también lo que pasa cuando leemos de esta manera es que no recurrimos al diccionario y esto solamente se puede dar si es que llegamos a un buen nivel de comprensión para poder tener un buen nivel de comprensión de la lectura o del libro que hayamos escogido necesitamos conocer las palabras tener una buena base de las palabras entonces en el momento si es que por ejemplo estás trabajando con nosotros en la Ricardo Palma y nosotros decimos vamos a leer tienes por ejemplo una colección de 50 libros 20 libros no sé para leer el momento en que tú sientes que encuentras muchas palabras nuevas tu nivel de comprensión va a bajar y vas a tener que recurrir a un diccionario para poder entender entonces una de las premisas o uno de los fundamentos de la lectura extensiva es que tú estás leyendo algo de lo que no te tienes que esforzar mucho más más allá de tu nivel uno de los investigadores que se llama Neil Anderson nos dice incluso que podemos debemos leer en un nivel menor si estamos en el nivel B1 deberíamos leer al nivel A2 porque eso nos va a dar a nosotros la facilidad de cumplir los requisitos de la lectura extensiva que es leer de manera rápida sin parar buscando palabras en el diccionario entonces esos son los puntos importantes que podemos recordar si es que ya te está picando el bicho de querer leer entonces tú pensarás dónde puedo conseguir estos libros qué tipo de libritos son estos entonces estos libritos se llaman no los tengo todavía acá pero lo voy a mostrar en un momento se llaman libros graduados los libros graduados que vienen de diferentes temas pueden ser por ejemplo de temas épicos este de acá es sobre una historia de la vida real un personaje una historia no exactamente cómo sucedió pero relacionada a cómo sucedió en Estados Unidos la la historia se trata de del ataque de las torres gemelas y la vida de los personajes después del ataque las secuelas no es exactamente cómo sucedió pero es muy similar se llama Extremely Loud and Incredibly Close pero estos libros que les estoy mostrando estos libritos se llaman lecturas graduadas o graded readers una de las investigaciones que hay hay muchas en la fundación Extensive Reading Foundation nos muestra muchas investigaciones sobre cómo este tipo de lecturas graduadas han ayudado a alumnos a llegar a niveles altos en el idioma aquí les voy a mostrar una de ellas que se llama Impact of Extensive Reading on Learning and Increasing Vocabulary at Elementary Level es el impacto de la lectura extensiva con estos libritos en el aumentar vocabulario entonces la persona que llevó a cabo esta investigación también tuvo un grupo una selección de alumnos y tuvo un post-test un pre-test perdón un examen previo al experimento y un examen posterior y lo que se quería ver lo que se quería ver en ambos exámenes era si podían los alumnos reconocer las palabras word recognition meaning recognition el conocimiento de significados y la traducción ellos también se basaron en traducción luego del tiempo del estudio los alumnos igual que en la investigación que les mostré anteriormente ellos podían escoger los libros que querían leer tenían que completar uno de los libros por semana si los libros son menos que tu nivel los puedes leer en una semana sin problema así así es como se diseñó y así es como ha dado los resultados así es como dio estos buenos resultados el estudio entonces los alumnos hicieron eso por un periodo aproximadamente si no me equivocan en esta investigación de 5 meses y al final cuando se estudiaron con el programa SPSS de estadística la media mostró un incremento comparando el test el primer test antes del experimento y el test después del experimento el incremento que hubo basado simplemente en la lectura extensiva fue muy significativo la mediana fue de 15.84 para el reconocimiento de las palabras 15.66 para el reconocimiento de significados entonces esto nos voy a mover un poquito esta parte de acá este estudio estuvo basado en otra otra investigación que realizó el señor Crashing en 2004 de que a través de la lectura este tipo de lectura que le llaman lectura por placer lectura silenciosa el alumno puede de manera numérica o sea con resultados en números realmente puede subir incrementar su vocabulario los alumnos que terminaron este experimento sabían mucho más palabras y lo pudieron demostrar en el examen y esto también está relacionado con la hipótesis que realizó Crashing que explica que la lectura te da esa exposición al idioma al idioma de manera natural al idioma no solamente por las conversaciones que los diálogos que hay en la historia sino también por la narración y el contexto social el contexto histórico en el que se desarrolla la historia entonces toda esa exposición toda esa forma de narración que tú a la que eres expuesta a través del libro te ayuda a incrementar tu vocabulario entonces vamos a pasar ok el último estudio que les puedo compartir para terminar en la parte de investigaciones es en Japón y esto es porque en nuestro país no hay programas o hay muy pocos programas que tienen paralelo al programa de inglés un programa de lectura extensiva no así nomás no encontramos hay colegios que lo tienen algunos institutos creo que lo tienen pero en la universidad de Ricardo Palma ya estamos empezando con con la experiencia de tener una un programa de lectura extensiva paralelo o incorporado al programa de de inglés el programa regular que tenemos de inglés porque las investigaciones ya lo han demostrado una y otra vez es que la ganancia que los alumnos tienen en gramática vocabulario y en lectura en sí comparando grupos de control y grupos experimental es muy 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 grande es significativa es abrumadora como les dije al comienzo las investigaciones muestran que los alumnos sobre todo alumnos que están en esa etapa en que tienen nivel medio nivel bajo ahí es cuando después de un determinado tiempo por ejemplo en esta investigación después de un año los resultados de esos alumnos fueron se dispararon comparado a los alumnos que solamente recibían instrucción regular que tienen actividades de lectura pero no tienen la característica de que son con este tipo de libros que se basan en número específico de palabras y que tienen la característica de que el alumno escoge que el alumno si no se siente cómodo lo deja de leer que el alumno decide dónde y cuándo leerlo que no tiene que tomar un examen al final ni nada sino que lo lee para saber la historia y luego puede hablar también de la historia entonces como alumno yo también estuve en la universidad yo también estuve en el colegio entonces yo sé que yo no recibí la exposición a la lectura extensiva en mi colegio yo lo recibí en casa y yo vi todo el beneficio que me dio la lectura en mi aprendizaje en el idioma inglés muchos me preguntaban cómo yo podía hablar tanto o por qué podía hablar tanto inglés sin haber sin haber estudiado tanto solamente con el instituto donde estaba y cómo es que pude bueno muchas personas me preguntaban eso y yo solamente podía decirles que bueno me gusta leer leo libros en inglés y eso eso me ayudó bastante como profesora para llegar a ser profesora para llegar a pasar el examen etcétera entonces como alumna que he sido yo te puedo recomendar que si tú quieres participar en este programa de lectura extensiva no veas a la lectura como sufrimiento no veas a la lectura como algo intensivo que tienes que aprenderte las palabras que tienes que aprenderte algo porque te van a tomar examen al contrario tienes que ver la lectura extensiva si quieres realmente cosechar sus beneficios como algo que tiene que tener estas características tiene que ser fluido tienes que mantener la comprensión el momento que sientas que no estás entendiendo la idea es que pares y digas bueno este nivel que he escogido de repente no es mi nivel pero si sigo leyendo en un nivel menor voy a llegar al punto en que voy a poder pasar al siguiente nivel tú misma puedes graduar cómo vas avanzando y vas a poder ver que después de un tiempo si lo haces sistemáticamente y continuamente vas a tener una una lectura rápida no sé si han escuchado la expresión de que se devora los libros hay chicas o personas que tú dices ¿cómo que puedo terminar el libro tan rápido? y no es algo que pasa de la noche a la mañana es algo que se acumula si empiezas leyendo un libro sencillo lo lees en una semana y continúas ese hábito por un mes por dos por tres por cuatro para el sexto mes puedes leerte dos por semana es el incremento cumulativo entonces no veas la lectura como sufrimiento si no te gusta lo que estás leyendo mejor para tienes que disfrutarlo para que realmente puedas recibir los beneficios y lo que la universidad está utilizando en estos momentos es los greater readers o las lecturas adaptadas graduadas de Oxford yo tengo unos que me pude conseguir bueno en general tengo varios que he conseguido bastante durante mucho tiempo de diferentes editoriales pero sé que la universidad en Ricardo Parma trabaja con Oxford se les va vas a poder ver diferentes títulos diferentes géneros diferentes estilos también en los libros hay algunos que no solamente son ficción que son basados en en historias en general hay unos que son basados en clásicos como por ejemplo el que yo les comenté ¿no? de Jack the Ripper el Jack el Distribador es un clásico está adaptado está resumido en esta historia de acá también el libro por ejemplo muchos de ustedes seguro han escuchado la novela 1984 de George Orwell ¿no? es un clásico también pero acá lo tenemos resumido en 2500 palabras para una persona que ya ha terminado o está aproximadamente por terminar el nivel intermedio de inglés entonces hay mucha variedad y lo más importante como les decía es que ustedes escojan el libro que les va a dar lo que debe tener la lectura extensiva que es entretenimiento que lo pueden comprender que está en nivel en que pueden comprender la mayoría de las palabras 99 95% de las palabras y que lo pueden leer de manera rápida ¿no? este tipo de lectura te va a llevar a un círculo virtuoso porque si tú entiendes lo que lees puedes leer más rápido puedes disfrutar lo que estás leyendo ya de por sí cuando tú lees algo rápido te relajas si entiendes y lo estás leyendo rápido te lleva a relajarte y puedes leer más como yo les comentaba para mí fue ya soy profesora ¿no? para mí leer esto fue rápido porque yo ya tengo tiempo pero cuando lo terminé dije ya que puedo leer otro igual es algo que como les decía es un círculo virtuoso ¿no? que al leer al tender y disfrutar al leerlo rápido te da ese sentido de satisfacción o ya terminé que rápido y puedes ir otra vez a buscar otro libro ¿no? creando este este círculo virtuoso sin embargo yo sé y conozco muchos alumnos lamentablemente he conocido muchos alumnos que han caído en el círculo vicioso de que escogen un libro que no está a su nivel quieren leer por ejemplo The Last of the Mohicans el último de los mohicanos que tiene aproximadamente tres mil palabras y ellos recién están terminando el nivel A2 que es para una persona que maneja aproximadamente mil palabras en inglés entonces esa diferencia de dos mil palabras de mil y tantas palabras les va a frustrar porque siempre van a encontrar palabras que no saben ¿no? entonces al no entender van a leerlo más lentamente porque tienen que buscar el significado no lo van a disfrutar igual porque van a tener muchos stops muchos parres ¿no? no van a poder tener la continuidad de los eventos y no van a poder leer mucho van a leer muy poco en una semana y esto se va a volver a repetir ¿no? porque el nivel está más alto de lo que tienen entonces como profesora a mis colegas profesoras yo les recomiendo siempre que acompañen al alumno a entender la importancia de graduarse ellos mismos al alumno mismo cuando el alumno aprende esa autonomía que debe tener en el que si está leyendo algo que no le gusta o que está muy difícil debe de dejarlo no tiene que sufrir para de sufrir como dicen no tienen que hacer eso les va a llevar a un círculo vicioso que va a tener repercusiones que pueden ser nacionales que pueden ser por las razones por las que sus hijos no lean sus familiares lo vean a usted como alguien que no lee y les va a influenciar a no leer y así estamos creando una sociedad que ha tenido mala experiencia con la lectura si empezamos con este tipo de lectura que es fácil en inglés se puede no se puede transferir al hábito que podamos generar en español que es nuestra lengua materna en español nosotros podemos coger un libro clásico y leerlo y disfrutarlo y en inglés podríamos llegar a leer un libro clásico ya más adelante también pero bueno para empezar para poder llegar a ese nivel alto tenemos que empezar disfrutando primero el círculo virtuoso si no no vamos a poder realmente avanzar a los niveles que estamos buscando entonces para terminar la presentación les quiero volver a alentar a pensar que la lectura es un superpoder que todos los alumnos tienen es un aliado muy importante en el desarrollo nuestro desarrollo mental porque ya lo vimos según las investigaciones todas esas conexiones complejas que nos hace realizar cuando estamos leyendo nos hace vivir las acciones de los personajes aunque no estuviéramos ahí yo cuando leí los miserables yo estaba ahí luchando con Jan Baljang yo estaba ahí cuando él tenía que enfrentarse a todas esas personas difíciles pero yo no vivía en Francia en esa época obviamente entonces es un superpoder que también nos va a ayudar a los objetivos que tengamos en el idioma y esos objetivos que tenemos en el idioma si son a corto o largo plazo van a tener una repercusión en tu vida profesional porque en muchos trabajos vas a necesitar probar tu nivel de inglés y tener un buen nivel de inglés te va a permitir si deseas ascender o tener mejor sueldo y de la misma manera te va a permitir acceder a una educación afuera si tienes un buen nivel de inglés y pasas tu examen puedes estudiar en otro país y puedes tener esa experiencia esa vivencia y venir con toda la riqueza de esa experiencia de vuelta acá a Perú y compartir lo aprendido entonces es tu aliado como te digo la lectura te puede llevar a esos niveles altos y en el internet hay una página que se llama bookschool.com o bookschool.com que es el favorito de mi hermana mi hermana ella también es profesora mi hermana menor trabaja también para un centro donde se enseña inglés y también le encanta leer entonces ella se ha devorado no sé cuántos libros de esta página yo leí uno uno de los últimos libros no usé esta aplicación no usé esta página o sea una aplicación en el celular que se llama Aldico algunos de ustedes la tienen ahí me pude leer todos los libros de Jane Austen los que saben de Jane Austen han escuchado no probablemente de Orgullo y Prejuicio de Persuasión Mansfield Park todos esos clásicos de Jane Austen los pude leer a través de Aldico bueno tengo acá el link en la presentación van a ver la página para poder acceder a estos libros gratis ahora como les mencionaba este libro tiene lecturas que son clásicas en inglés para personas que ya tienen un nivel alto pero para empezar para si estás en el nivel a uno o dos estás recién terminando la parte básica o la parte intermedia te recomiendo que cuando empiece el programa de lectura extensiva de la universidad te aferras a él aprendas qué significa aprendas a leer de manera extensiva o aprendas a leer según el programa te indique para que al principio obviamente vas a tener necesitar la guía de tu profesor vas a necesitar la guía en cuanto a qué temas escoger o cuán seguido leer o de repente recomendaciones de libros que tal vez te agraden al principio vas a necesitar bastante guía pero ya que formes el hábito porque el programa está diseñado a eso también que tú formes el hábito de lectura tú vas a poder hacerlo autónomamente y vas a poder escoger de manera autónoma como mencioné antes escoger el título que te entretenga escoger si lo quieres dejar de leer porque ya no te gustó etcétera y bueno obviamente que vas a cosechar todos los beneficios de la lectura a nivel mental de la cognitividad que mencionamos al comienzo vas a poder ver a largo plazo recuerden que esto es algo a largo plazo que si uno lo hace sostenidamente ¿no? a largo plazo va a poder ver los incrementos en su vocabulario en su fluidez vas a poder tener muchos mejores temas de conversación en inglés si lees diferentes diferentes libros y a largo plazo también llegar a tus a niveles estandarizados altos del idioma entonces eso es lo que yo les quería comentar les quería compartir el día de hoy hemos visto muchos muchos puntos relacionados al impacto de la lectura empezando por el lado general ¿no? de cómo la lectura ¿no? tiene esa influencia en todas las conexiones la manera como nuestra mente funciona hemos visto que lamentablemente en nuestro país tenemos niveles muy bajos de lectura y por eso muchos de nuestros alumnos de inglés no tienen el hábito de lectura vienen de hogares donde no se lee o vienen de hogares en donde lamentablemente no no se desarrolló un hábito por la lectura y eso pasa al inglés también pero ya saben cuál es el aliado que tienen el héroe que les va a salvar y les va a ayudar a conseguir sus metas y obviamente que la universidad y los profesores que tienen la universidad para ustedes les va a apoyar en en cada paso les va a apoyar para poder llegar a a conseguir ¿no? las metas que tengan no solamente metas en idiomas sino en general ¿no? ¿no?